Sus manos son delicadas, pero a la hora de atender el negocio, no tiene reparos y trabaja como cualquier evanista. Ella es Flor Medina, quien es la única de cuatro hermanos que asumió un negocio familiar. Mi trabajo empezó a raíz de que mi padre murió, yo cogí, digamos, el taller a cargo. Dice el dicho, ya mi padre ya tiene una década de muertos, y mi trabajo aquí yo comienzo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Trabaja hombro a hombro con su esposo, pero no descuida sus obligaciones como madre. Tiene una niña de 8 meses de nacida y dos hijos jóvenes de 25 y 20 años, quienes se criaron sin ningún tipo de necesidad, gracias a esta microempresa que se encuentra en las calles Salinas y Cuenca del suburbio de Goyaquil. Yo trabajo hasta las 10 de la mañana, y de ahí a las 10 de la mañana me pego un rato a la cocina, estoy cocinando, y estoy viniendo, voy y vengo, voy y vengo, o sea, no me quedo estable en un solo lugar. Desarman 100 palets cada día para crear cajoneras, camas, cómodas, cunas, entre otros productos que se distribuyen en varias provincias del país. Claro, de eso se trata, pues, trabajar juntos y mantener la familia. Esto es todos los días, compañero. Me gustaría morir en esto porque en esto murió mi padre y me gusta lo que mi padre dejó, digamos, esta herencia y seguir adelante. En la cocina o en el negocio, al son del martillo, mantiene su hogar y una tradición familiar que le ha permitido ser feliz y ejemplo para los demás habitantes del Ecuador. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati.